¿Qué es el centro de calificaciones? Si necesita calificación será explicado en un video aparte, pues está asociado mucho a la parte de software antiplaje. El centro de calificaciones completo mostrará todas las columnas utilizadas para el cálculo del promedio del curso. Damos clic. Y nos muestra el registro de todos los alumnos matriculados en el curso. Aquí aparecerá la relación completa de todos los alumnos que se encuentren matriculados a la fecha. Esto es automático. De acuerdo al sistema académico se ve reflejado acá todos los alumnos que se hayan matriculado a la fecha. Ok, entonces estamos visualizando el centro de calificaciones completo, el cual pues mostrará todas las columnas utilizadas para el cálculo del promedio final del curso de cada alumno en este caso. En la universidad se está aplicando el criterio 30-30-40. 30% examen final, 30% examen parcial y 40% trabajo académico. Para el caso de esta columna está considerándose que en algunos casos, en algunas escuelas se llamará promedio de prácticas, en otras escuelas se llamará trabajo aplicativo. Eso variará de acuerdo a las indicaciones de la escuela. En todos los casos, esta columna que tiene peso 40 está desglosada en 10 columnas hacia la izquierda, de las cuales se promediará aritmáticamente y se obtendrá la calificación de trabajo académico. Es decir, estas columnas desde N10 hasta N1 corresponden a la nota de trabajo académico o promedio de prácticas o trabajo aplicativo según sea el caso. La característica de esta columna es que promediará sólo las calificaciones que se ingresen. Es decir, si tenemos 10 columnas, no es obligatorio utilizar todas. Dependiendo de la naturaleza de cada curso, un docente podría utilizar 2 columnas, 3 o 4 o 5 o tal vez una. Vamos a hacer una demostración. Por ejemplo, este alumno, en mi primer criterio para trabajo académico, tuvo la nota de 16. En el segundo criterio, tuvo la nota de 18. Y en el tercer criterio, pues tuvo 15. Tiene 3 columnas. En ese momento, si nos desplazamos, ya está calculando el promedio del trabajo académico. 16.33 Para el siguiente alumno, de repente sacó 18. Y el siguiente alumno sacó 19. Y sacó 15. El detalle está aquí, en que si en un curso específico, se decide que el trabajo académico va a estar conformado por 3 columnas como las que están en este momento, entonces, todos los alumnos que estén matriculados, que figuren acá, deberán tener las 3 columnas llenas. Porque si no pasaría esto, miren, el primer alumno tiene 3 calificaciones, el segundo 1 y el tercero 2. Con lo cual, podemos ver que el promedio del segundo alumno, que solo tuvo una calificación, tiene 18, tiene más que el primero, que dio más evaluaciones. Por lo tanto, si en mi curso he determinado que el trabajo académico o promedio de prácticas va a estar conformado por 3 columnas, entonces, al resto de alumnos que solo rindieron una o dos o ninguna, deberé completarle con las calificaciones respectivas. En este caso, si el alumno no se presentó a darlas, le corresponde el NSP. Este alumno también, entonces, de esta manera, todo mi registro en la parte de trabajo académico estaría completo. Todos tienen 3 calificaciones, ningún alumno debe tener ni menos ni más columnas. Ahora veamos el promedio. Efectivamente, este alumno que tenía 18 en el primero, como son 3 columnas, está promediando entre 3 y sale ahora 6. Los NSP, recordemos, son considerados como 0 para efectos del cálculo. A diferencia del 0, el NSP se coloca cuando el alumno no se presenta o no asiste. La diferencia con el 0 es que el 0 corresponde, de repente, a una evaluación que el alumno ha resuelto incorrectamente, u otros motivos. Pero el NSP es que no se presentó, no asistió a dar la evaluación. Entonces, de esta manera, ya iré obteniendo el promedio de mi trabajo académico, que es 40%. Si en otro curso deciden utilizar 4 columnas, pues todos los alumnos deberán tener 4 columnas. Estas columnas pueden personalizarse, pero hay que tener mucho cuidado en el momento de personalizarlas. Solo se pueden personalizar las columnas desde N1 hasta N10. El resto de columnas no se pueden personalizar, no se deben personalizar. ¿Cómo personalizo? Por ejemplo, para mi curso, el trabajo académico corresponde a 3 columnas. Perfecto. Pero en esas 3 columnas, yo estoy determinando que mi primera columna va a determinar una práctica calificada. Mi segunda columna va a ser un laboratorio. Y mi tercera columna va a ser una exposición. Entonces, eso lo puedo definir desde un inicio, desde antes de ingresar las notas incluso. ¿Cómo se realiza? De la siguiente manera. En el encabezado N1, al costado, sale un botón, el cual pulsaremos y escogeremos la opción editar información de columna. Del cual solo cambiaremos el segundo recuadro, donde dice nombre del centro de calificaciones. El primer recuadro no se cambia. Si usted cambia el primer recuadro, puede ocasionar que salgan promedios incoherentes. Por favor, se está indicando expresamente que solo, si desea personalizar, solo se cambia el segundo recuadro. Por ejemplo, práctica calificada. Y en la parte inferior es importante colocar una descripción. Esa puede ser la descripción. Práctica calificada que corresponde hasta antes de la evaluación parcial. En la parte inferior hay más opciones que no debemos modificarlas, pues ya están configuradas adecuadamente para que el sistema funcione adecuadamente. Es decir, cuando personalice una columna, solo se modifica el segundo recuadro con el nombre que creo conveniente y la descripción. Nada más. Y luego, clic en el botón enviar. Y de esta manera ya habremos personalizado nuestra primera columna. Lo mismo haremos con las otras columnas. Igual, repito. Clic editar información de columna. Le cambiamos el segundo recuadro. Habíamos dicho que esto iba a ser un laboratorio. Y acá su descripción. Esa podría ser la descripción. Y luego simplemente enviamos. Si voy a utilizar las tres, edito igual la tercera columna. Y pondré exposición. En mi descripción, exposición individual del proyecto final. Y envío. Entonces, de esta manera, he personalizado mis columnas facultativas. Es decir, que no he utilizado todas. No he utilizado las diez. He utilizado solo tres. Insisto, si se ha determinado que solo se va a utilizar tres, todos los alumnos deben tener notas en las tres calificaciones. Si un alumno, este segundo alumno, en algún momento justificó su inasistencia con la documentación respectiva, pues, puedo reemplazarle la calificación después que justificó. Dieciséis, por ejemplo. Dieciséis, por ejemplo. Y el promedio del trabajo académico se ha actualizado. Si requería utilizar una cuarta columna sería igual, pero recordemos que todos deberían tener la misma cantidad de calificaciones. Luego, el promedio ya va saliendo, ¿no? Seis puntos cincuenta y tres, cuatro puntos cincuenta y tres, ya va saliendo de acuerdo al trabajo académico. Luego, cuando se completa la nota de examen parcial, por ejemplo, este alumno tuvo dieciséis en parcial y en el final tuvo diecisiete y ya calculó su promedio final. En este caso, está tomando treinta por ciento del examen final, treinta por ciento del examen parcial y cuarenta por ciento del trabajo académico o promedio de prácticas o trabajo aplicativo, según sea el caso. Si esta columna a ser calculada, si queremos modificar directamente no se puede, no se puede porque es un cálculo. Si quisiera modificarlo por alguna razón, tendría que modificar algunas de las calificaciones que he ingresado en esta parte. Igual, para el segundo alumno de repente no dio el examen parcial, pero sí dio el final. Sacó once. El alumno de acá sí dio el examen parcial, pero no dio el final. Entonces, las calificaciones deben llenarse de forma progresiva, conforme avanza el cronograma. Si hay calificaciones en blanco, como aquí, que no han rendido, pues debo completarlo con la calificación que corresponde. En este caso, NSP. NSP. Y de esta manera tendré completo mi centro de calificaciones. Todas mis prácticas que he considerado, todas mis columnas de examen parcial deben estar completas, todas mis columnas de examen final deben estar completas, para el cálculo del promedio. Para el caso del sustitutorio, está establecido de que el sustitutorio reemplaza a la menor nota del examen parcial o el examen final. Y máxima nota, catorce. En este caso, pues, la columna sustitutorio es el único caso en donde algunos casilleros sí podrían quedar en blanco porque no todos rinden sustitutorio. Supongamos que este alumno, en sustitutorio, saca catorce. Miren cómo va a variar su promedio. Y este segundo alumno saca trece. Entonces, este catorce sustitutorio está reemplazando este NSP. Entonces, el promedio se está sacando treinta por ciento este catorce, treinta por ciento este once, y cuarenta por ciento este once treinta y tres, que viene del cálculo de las diez columnas que están hacia la izquierda. Las que se hayan considerado. En el caso del alumno de abajo, calculará el trece del sustitutorio, el once del parcial, y el once treinta y tres del trabajo académico o promedio de prácticas. Entonces, de esta manera, en este caso, este catorce reemplaza al parcial, y en este caso, este trece está reemplazando al examen final. En el caso del primer alumno, si no dio sustitutorio porque ya había aprobado, no fue necesario, pues se deja en blanco. Es la única columna que podría tener casilleros en blanco, pues no todos rinden sustitutorio. El resto de columnas, examen final, examen parcial, deben estar completas. Y trabajo académico también, por las columnas que vienen calculadas del lado izquierdo. Una observación importante. Las notas que se ingresan deben ser notas enteras. Esta columna, trabajo académico o promedio de prácticas, al ser una columna calculada, está calculando con decimales. Entonces, al procesar y calcular el promedio final, procesa con todo y decimales. Ya que es un cálculo y es lo más justo, pues acá es el puntaje que el alumno ha obtenido. Pero si redondeamos aquí, a favor o en contra, estaríamos alterando la calificación. Por lo tanto, aquí se está promediando el 40% del 16.33. Lo mismo en los otros casos. La nota del parcial también debe ser un entero. En el examen final, un entero o NSP. En el examen sustitutorio, un entero o un NSP. Y el promedio final también calcula con decimales. 16.43, 12.03 y 11.73. Pero, al momento en el que se cierre el ciclo, se cierre el sistema, que va a haber una fecha de plazo. Y que hasta antes de esa fecha, usted debe haber completado con el llenado de todas las notas. Este promedio se extrae y se exporta al sistema académico redondeado a un entero. Esta es la única columna que se redondea. Entonces, este 16.43 se guarda en el sistema académico como 16. El segundo como 12. Y el tercero como 12. Porque es 11.73. Es la única que se redondea para cálculos al sistema académico para el récord del alumno. Recordar que las únicas columnas que pueden personalizarse son las columnas desde el N1 hasta N10. El resto de columnas no deben cambiarse ni personalizarse. De lo contrario, el promedio final que mostraría podría ser incoherente respecto a las calificaciones que se están ingresando. Ya que todo esto está programado, se está calculado con variables y no deben cambiarse. Solo desde N1 hasta N10 podría personalizar las que se van a utilizar. Ya sean 1, ya sean 2, ya sean 3, 4 o 5. Esas que se utilicen. Esas se calculan para el trabajo académico o promedio de prácticas según sea el caso. Lo que hemos visto es el centro de calificaciones completo. También existen vistas inteligentes llamadas ingresos de notas y trabajo académico o promedio de prácticas según sea el caso. En las cuales son agrupaciones de todas las columnas que tiene el centro de calificaciones. Si el centro de calificaciones completo muestra las 16 columnas, ingresos de notas o trabajo académico mostrará menos columnas agrupadas. Son las mismas columnas. Por ejemplo, trabajo académico mostrará solo las 10 columnas que corresponden al trabajo académico. Ahí están los cambios de nombre, las calificaciones ingresadas, el promedio del trabajo académico. No muestra más. Esto por cuestiones de agrupación. Igual, ingreso de notas mostrará el promedio de trabajo académico que no se puede modificar porque es una columna calculada. Si quisiera hacer un cambio en este promedio tendría que ir o a la vista inteligente de trabajo académico o a la vista centro de calificaciones completo. El examen parcial, el examen final, el sustitutorio y el promedio. Ya muestra las columnas finales para calcular el promedio. Usted puede utilizar cualquiera de las vistas según le favorezca en su trabajo.